Chicos, bienvenidos un día más a esta nueva serie de 30 días Hoy traemos un invitado que estoy asustado, la verdad Tengo un poquito de miedo, justo ayer metí un hat-trick y hoy viene a retarme Yo no entiendo nada Fragu Hernández, ¿qué tal bicho? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Quiero preguntarte antes de nada, ¿cuántos crees que vas a meter? Más de cuatro seguro Más de cuatro sí, ¿no? Lo hizo tu compañero de equipo, o sea, aniquilado es si está No sé quién, no lo conozco Te voy a hacer recordatorio de cómo está por arriba Lleva Ross 12 Y después está, creo que Temo, con 10 O sea, que 12, ¿tú crees que los puedes superar? Yo creo que sí, te traigo para esto Yo te tenía anotado y dije, Fragu Hernández tiene que batir el récord Me voy a poner mi récord hoy en 15 ¿En 15? Hostia, chaval Bueno, voy a recordar a la gente, son cinco penaltis Cinco faltas desde cada vértice y tres desde atrás que valen doble ¿Te lo sabías ya? Sí, lo he visto Vale, las tres desde atrás doble, o sea, que esas son claves Vamos con los penaltis, ¿no? Sí Venga, vamos Empiezo yo ¿O tú? ¿Cómo está? No, empieza tú, empieza tú Vale, hoy, de verdad, me tengo que poner a tope Ni calentamos ni hostias Que si no, me puede caer un repasito Va Bien, 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 bien Bien Hoy como bote, cuidado, que estamos con lluvia y... Sergio lo va a tener jodido Un consejo, ¿eh? Vas mejor las blancas que estas Bueno, empieza bien, ¿no? No, empieza bien, empieza bien No, vamos Vamos Estás cagado Vamos, joder, si me he cagado Uy, te cagaste tú ahora, ¿eh? Uno, ¿no quiero que le pones uno? Oh, Dios Uno solo Vamos Sí, joder ¿Por qué me ha adivinado todos los penaltis, tío? Y con el balón blanco ¿Por qué me ha adivinado todos los penaltis, tío? ¿Eh? O sea, más que esto no va a haber, tío Lúcete Lúcete, Sergio Escucha, Frank Que también puedes fallar, ¿eh? Que se te está complicando Y vas a fallar el segundo seguido ¡Oh! Qué bien golpeado, tío Muy bien, ¿eh? Vamos Vamos, Sergio, va ¡Holo! 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 ¡Qué feo, qué feo, tío! ¡Qué feo! Eso no se hace, tío Cuatro de cinco ¡Vamos, Sergio! ¡Ay! Qué perro es, tío Es muy feo y la haces, ¿eh? Cuatro, vamos Empieza la lujuria ¡Fuera, por favor, fuera! ¡Vamos! ¡Hijo de puta, tío! Empezamos bien ¡Buena, Sergio! La cae par con la cara y se la sube Tengo que hacer recuento Voy seis, cinco Ahora mismo seis victorias Cinco derrotas Frank me puede empatar O alejarme más ¡Ay! No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¡Vamos! Esto me acaba de desmoralizar mucho, ¿eh? ¡Vamos! Esto me acaba de matar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ya está cagado! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡Qué flojito de la mente! ¡Flojísimo! ¿Cómo puede ser tan flojo de mente, tío? ¡Fallas uno ya! Ese tiro debería restar ¡Vamos! ¿Cómo busca, eh? ¿Cómo busca, eh? ¡Vamos! ¡Está hundido! ¡No, ve! ¡Está hundidísimo! Este pavo está hundidísimo ¡En el palo de la escuadra por dentro, tío! Este pavo está hundidísimo Es el mejor arranque junto con Joselete, ¿eh? Joselete hizo 10 ¡Vamos! ¡No, hombre! Ya fumada me habéis pegado, ¿eh? 8-7 Escucha, si metes esta O sea, vas al nivel top, ¿eh? ¡Bien, Sergio! ¡Madre mía, chaval! Nada, fuera Lo he visto, lo he visto, lo he visto En el pie de apoyo, bro Te ha comido la cabeza Bien, 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 bien Concéntrate Concéntrate, dale Va Tengo que meter las 3 ahí ¿Quién se ha quedado aquí? 8-7 ¡Oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Cómo bota! ¡Cómo bota! Es tu colega Sí que bota, ¿eh? No, es tu colega Sí que bota, ¿eh? Es tu colega Sí que bota, ¿eh? Es tu colega Portero, da igual que sea su reto 8-8 Bien, bien, bien Bueno, perdemos de 1, no pasa nada Va 9, eh No, no, ya me voy 9 Ya me voy Ya me voy a poner a 2 Es que no, no puede ser que sea ola de antes Y ahora me parece eso Es que, que puta broma, tío Esto es una broma, tío O sea, si le metes toda la presión, Fabi Qué pena que se te vaya, tío Yo creo que no la levanta Sí, sí, no, se le va arriba ¿Ves? La presión puede mucho, tío Está teniendo mala suerte Está teniendo mala suerte Última, no quieres empezar, ¿no? Vamos, Sergio, bicho No tiene, no tiene ningún sentido Vale, 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 vale No baja, eh Se te está resistiendo la 10, eh Qué lamentable Qué mierda de tiro ¿Por qué? ¡Hala! Qué mala, tío A ti también, eh Qué mala, tío Esta zona nos gusta, ¿o qué? Bro, dame esta Vale No, tío, no, tío ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? 10 Claro Por felipollas, tío Por felipollas No vas a fallar Y te voy a empacar Y desde ahí Se va a jugar todo Tengo que meter esto Va Esta es la que no puede entrar Arriba, arriba, arriba ¡Buena! Se la para y se ríe, bro No, es un perro, tío De precio Estás teniendo muy mala suerte, eh Gastó todas las balas ayer, chicos Ya está, metió hat-trick ayer No puedo hacerlo bien todos los días, tío Tengo que pasar dos ¿Son cinco tiros de aquí también? Tres Tres que valen doble Uy, esa te la ha fumado, eh Escucha, si meto Empata a Ross, eh Cierto Uy, como busqué, como busqué Que no, que no, que no Que no, que es imposible Es imposible Es imposible, tío Escucha, como dato Voy a decir que Ross va primero Pero lo hizo con otro portero O sea, que es un poco dudoso El primer puesto, eh Métela, ya Si la metes me voy Es el reto, eh Sí Sí Sácalo también Sácalo también Claro Sácalo también Sácalo Si la sacas me voy a ir A mi puta casa, ya Está copado, eh Claro Está copado, tío Lleva diez tiros a la escuadra Que no lo entraron Y ahora tira eso, tío La madre que me parió Tío, yo si no dejáis un like ya Por esto, yo es que no entiendo nada No puede ser gol Por nada en el mundo, eh Un placer, tío Nada, fuera Soy lamentable, tío Soy lamentable Soy lamentable, tío Ya tienes que meter, eh Te das a 13 Te das a 13 No puede ser, tío No puede ser Pues como le pega así, tío De verdad que no entiendo Como le pega así, bro Eh, yo estoy contento Tú no lo estarás Pero yo no, tío Yo no, tío 11-10 11-10, mira Sergi está muerto Sergi está muerto Ya está Para, ya está Te quedas segundo en la clasificación La estaréis viendo ahora mismo Muy mal, muy mal Quiero que me digas Bueno, tienen que dejar un like Porque, chicos, este golpeo yo No lo entiendo No lo entendí Desde el día uno de la Kings League Sigo sin entenderlo Tienes que nominar a alguien Que creas que me puede ganar Ahora mismo vamos 6-6 Llevo 6 victores 6 derrotas Esta derrota tengo que decir Que me gustó, eh 11-10 Alguien que te puede ganar Uf Te voy a ya meter a Nadir ¿Nadir? Sí Le pega bien a Nadir, ¿no? Muy bien Venga, me gusta, me gusta, me gusta Pues perfecto Chicos, nos vemos en el próximo vídeo Chao Gracias